Te vas quedando lejos y sin que yo pueda tenerte como quisiera y seguir juntos los dos ¿Qué haré tan lejos sin tus besos mojaditos, babitas, de hilos finitos, transparentes del amor? Te vengo amando antes de empezar tu vida, tierna plantita que hicimos con tanto amor Con la esperanza de nunca más separarnos y hoy la tinta, sin embargo nos pone triste a los dos No te olvides de papá Que yo por ti me desvivo Y que no pueda olvidar Con los besos de papá En la vida encontrarás Muchos besos por el aire No serán besos de padre Siempre otros besos serán Por remolinos de vientos Yo me he perdido en muertes, sueños y olvidos buscando por qué vivir No te me pierdas lucerito de mi vida Que tu luz siga prendida brillando dentro de mí Si alguna vez te sientes sola y abatida O si una gran pena de amor te hace llorar Vuelve tus ojos, vuélvenos rumbo a mi vida Que con tu mirada herida piensa que tal me tendrás No te olvides de papá Que yo por ti me desvivo Y que no puedo olvidar Con los besos de papá En la vida encontrarás Muchos besos por el aire No serán besos de padre Solo otros besos serán Te vas quedando lejos Y sin que yo pueda tenerte Como quisiera Y seguir juntos los dos No te me pierdas lucerito De mi vida Que tu luz siga prendida brillando dentro de mí Por remolinos de vientos Yo me he perdido en muertes, sueños y olvidos Buscando por qué vivir Con la esperanza de nunca más Separarnos de hoy la vida Sin embargo nos pone triste a los dos Vuelve tus ojos, vuélvenos rumbo a mi vida Que con tu mirada herida Bien cerquita me tendrás Te vas quedándole Y sin que yo pueda tenerte Como quisiera Y seguir juntos los dos Que ahora es tan bien Que ahora es tan bien posible Y sin que yo pueda tenerte